¿Qué es Kate Middleton? Los príncipes de Cambridge pasan el mayor tiempo que sus cargos les permiten junto a sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Lewis, y están muy pendientes de su educación o su alimentación. Aunque ambos intentan mantener esta faceta alejada de los focos, lo cierto es que Kate Middleton ha compartido varios detalles de su vida diaria junto a los más pequeños. Por ejemplo, durante su visita hace un año a la London Early Years Foundation, desveló que a sus hijos les encantaba desayunar manzanas y cereales. Sin embargo, esto no queda aquí, ya que según ha publicado la revista Geloo, a la duquesa de Sussex le encantan los batidos super nutritivos, los cuales prepara para toda la familia con una gran variedad de alimentos sanos. Su mezcla favorita es cale, espirulina, matcha, espinacas, unos desayunos que dejan claro la preocupación de Kate Middleton por tener una alimentación sana y variada. Algo que comparte con la reina Leticia. La monarca sigue una rigurosa dieta con una serie de alimentos clave, por sus cualidades antioxidantes, antiinflamatorias y de antiedad. Además, la mujer de Felipe VI prescinde del azúcar, los refrescos y el alcohol. Una preocupación por llevar una alimentación sana que, al igual de Kate Middleton, ha intentado inculcar a sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Eso sí, según publicó el diario ABC, el desayuno favorito de la reina Leticia es una tortilla con tres huevos a los que añade 200 gramos de copos de avena con frutos rojos y un vaso de agua, aunque seguro que le encantaría el que la duquesa de Sussex prepara cada mañana en su casa, ya que...